5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1, sonido cubané Damas y caballeros, bienvenidos, este es el proyecto que hemos puesto en marcha para ti Imponiendo nuestro ritmo y sabor Con el mejor audio, iluminación inteligente y por supuesto, el mejor ambiente Un concepto totalmente diferente Así que prepara tus sentidos, porque en este momento te vamos a proyectar Un espectáculo completamente diferente La empresa estéreo Sonido cubané Para que baile La voz del diablo Cubané Somos un sonido con estilo, presencia, calidad Pero sobre todo, la mejor música Tenemos el talento y la capacidad de ofrecerte un buen espectáculo en ambiente Desde la colonia Solidaridad Tultitlán Estado de México En cabina, Lucio Sánchez Sonido cubané Y dice Ha llegado el momento de que disfrutes esta magnífica combinación Bienvenidos, este es el mundo mágico de nuestro equipo de sonido Todo listo señores Lucio Sánchez Iniciamos La calidad del maestro Sonido cubané Perdóné Sin iniciales, reiniciamos la noche Segunda cel manager Segunda cel La segunda El Perry, el Pitofor, el Chaco, el Loco, el Lover y el famoso Bombón, Salud A veces me pregunto si realmente soy feliz Ay no mi Axel, ay no, esas no me las pongas porque me acabo de inyectar la nalga Y si duele, si duele Salud para mi canalito, Salud, 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 Charly Estamos en vivo, ayudamos en Facebook Para Mejano, Guillermix Oye y siempre con la voz del diablo, si señor Mister Piña en la secre Julio Pondacos, el voz La dondiela El grito mayor Un chico con un chico de banda que hoy está presente con lo que es su amiga Cubanei, su voz del diablo Vamos a empezar señores y señores, vamos a bailar Zaproso Uno de los temas que nos están pidiendo desde hace ratito Uno de los temas que son éxitos de su amigo Cubanei, a lo que es el ritmo de la música salsa Y buenos días señores, saluditos para la señora Pedro Y para lo que es el Nachita Sound Y yo quiero agradecer a Jorge Brausto porque es uno de los sonidos que toca música Para los sonidos grandes y también para los sonidos pequeños Para que la gente y los clubes de baile, baile Qué bonito y un aplauso para Jorge Brausto que Él sí, él sí es humilde y trabaja para los pequeños y los grandes Fuerte los aplausos para Jorge Brausto, sí señor No, 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 ni madre Cuando la gente es envidiosa no regala ni un aplauso Fuerte los aplausos para Jorge Brausto Hace bailar a los clubes de baile Y bueno, pues a la gente que somos pequeños Pero andamos con un chingo de tubo para trabajar con ustedes Saludito para los compadres, el sabor disco móvil antillano Y lo que es revelación, revelación de Cuba Este Checas y lo que es el bóker Vamos a trabajar este tema musical que ya es un clásico en esta cabina Aquí lo dimos a conocer, aquí con mis carnetos de la calle Alelí, aquí ya déjame ese pinche bebé, no seas gandaña Chamacos, vamos a bailar salsa Uno de los temas que están solicitando en cabina Un chingo, pero un chingo de gente porque Es un éxito de Sonido Cubanei Para mi chamaco Chivojo El número musical ¡Cubane! La calidad del maestro Cubanei Mis amantes para mi carneto Guillermix ¿Cómo le gusta el tema que nos dice La Salsita de Reemplazo? Esta noche con la voz de huevos Esta noche para el Coñas Para el Coñas El Bulli El Prados El Checas Tucha la banda Alborona 1 Yo me descuido un momento Todo mi gente es Asiola de Coraza Alborona 1 No esperaste No esperaste ni siquiera Esta noche para el Chimojo Y el amor de su vida Y de Bajabana La amiga Angie Que lo hiciste Si el amor Que tú me diste Con la voz de huevos Mi niño Parecía Esta noche Esta noche el éxito De Sonido Cubanei Escucha Esta noche para el Imperio del Sabor Ese Oscar Cristian Omar Vela El Llovas El Bebino El Lencho El Willy Talento Tillano Hoy presente Por ahí dices que arreglar Esta noche para mi Jao Ese Guillermix No me descuido un momento Tú me buscaste reemplazo Saluditos para el famoso Percho No esperaste ni siquiera Saludos con la voz de la Secretaria Por el que lo hiciste Si el amor Que tú me diste Por lo menos parecía Que era sincero Esta noche para Luis Sánchez Y el Malvin Hoy en su cumpleaños Esperando que ¡Ay, papi! Aquella sí Esta noche la original secretaria Sí, señor Me dejaste Saludos para Me dejaste reemplazo La Mayola Este par de Luiches Ay, que me habías dejado Roto El Corazón El éxito de saludo Comanéis Sí, señor Me sé que una vez Yo te entregué Porque sí venimos La Dinastía J.G. Y se paró más El Ritoño El Bruch El Coñas Josué Jania Martínez La G.N. El Baraduno Hoy presente Con quién Yo te entregué Ahí vamos Para Y ahora me llamas Por teléfono Quieren la voz De ardilla Para decirme Lo que ya sé Esta noche Para Alan Y Carlos Porque lo sabía Todo el mundo Saludito Por el Baraduno Todo 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 el Baraduno Porque no tuviste El Baraduno Es el éxito Sonido Cubane De decirme Para el sonido La Gaita A ti Zapán De Zaragoza Donde se baila y se goza Y también se fuma De la pestosa Primero Que La G.N. Saludo para Sabor Colombiano A tu San Francisco Culacán Es el puerto del Loco Tú me buscaste Reemplazo Y esta noche Arimo de la Salsa Nos dice Reemplazo Escucha Si eres muerto Reimpuesto Yo me descuide Un momento Tú me buscaste Reemplazo No esperaste Ni siquiera Saludo para El coño Cano Oyola El Barcos Dami Y Cebollis Mi Niño El Pelón Y Tocha La Banda Del Callejón Oye y siempre Hoy así no hay presentes De parte de la China Esperando que Cumpiera Aquella Sin La Daniela Y su marido Me dejaste Tú me buscaste Reemplazo Sin sabor Valencita Valencita Mi amor Ay que me habías Dejado Mi canalito El corazón Ese que una vez Yo te entregué Me dejaste Tú me buscaste Reemplazo Así se llama Para la amiga Mayola Ñoño Mix ¿Quién la quiere Un chingo? Ándale Sí Ese que una vez Yo te entregué Ese que una vez Ese que una vez ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Chilote 47 Acabo de llegar Y ahora me llamas por teléfono Pa' decirme lo que ya sé Mi compadre Chibena y mi comadre Nadia Nada más que venga tu vieja, güey, te va a dar en la madre Esta noche por Alpercho y Elpeño Salsita con reggaeton Así de cartón de chelas Éxitos, heridas, guanay Porque me dejé Por boca de otra gente Cachito dedicado para el loco Rabeli ¡Viene el sabor! Pero lo que tú hiciste, lo vas a dar Desanuncio para Elcarnos El alambre, Monti, Ivansillo, Puro Prado, Seganepec En las cosas que aquí en la tierra Se lo ponen a su papadota borracha En la trece En la trece de junio Si no vas a pagar Toda mi gente del pueblo Hoy sigue viviendo en la huella de aquí Tú vas a pagar Y tú lo tienes que pagar Se lo ponen a su papadota borracha Es el éxito, saludo, cubané Pero lo que tú hiciste, lo vas a pagar Tú lo tienes que pagar Saludos para El Draculón Y mi mamá me lo decía Hablaría porque esa mujer te seque Es el Chilo Medallas Pero sus besos no te enseguen Para la amiga Mona Y sus canales El Pancho El Chone El Chucky Es el Marcos La Pequeña Michelle Y Zamora el Diablito A mi chamaco Sigue, sigue Que sabrosa salsa Es un éxito, señor Mira, compañero A poca no, mi voz Vicky Yermis Mejao Esa noche para El Bombón Salsero Enseguida reemplazó Me buscaste Saludos para Universal Colombia Esa noche presente Esa noche para El Fercho Y el Nenu Sin saber lo que me ha dolido Sin saber que sin ti me encuentro perdido Y el saberle si te desirio cubanes Tú me buscaste Si ahora muy pequeño Me deja sin rato a medio lado Si ahora muy viernes Me dejaste Tú me buscaste Esa noche para La Bomboncita San Salsero Y se ve Mira como estoy llorando porque estoy triste Saludos para el 18 Va y pique que se te atrapa El sol y todo se acabó Aguanta, vergüenza Y la voz Para cantarte otra canción Y yo lloro Pero mañana sobrirás Te acuerdas? Bye bye Cubanei 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 Más bien Más bien mandamos Lo que es un mensaje Domingo 4 de febrero La dinastía Perea Si señor Sonido en la conga Y su chamaco En lenguas En San Pablo de las Salinas Pista El kiosco Ahora tenemos el próximo domingo 4 de febrero Con lo que es Sonido en la conga Y sonido Ecos Si señor Continuamos fondo musical La noche de hoy Tumba Tumbero Ch Cubanei Che borracho Congua Characa Invita el chino Maraca Y producción Spalter Próximo 4 de febrero La conga Y sonido Ecos Formemos el ritmo De cumbia Sarosa Y así muy gozoso Les canta Leo Saludito porque Ya llegaron Los pitucos De la 25 San Rafael Cuanaco Albino El niño mix Sergio El chapa Mauricio Faiola Sonia Nancy Cien por ciento Saludito Cubanei Si señor Cubanei Señoras y señores Vamos a continuarnos adelante Vamos a checar Este tema Para que se cargan Bastante sabrosos Y para lo que es el terror El coño Y la bota del callejón El muerto El vivis El miguelón Mamucas Y tocha la banda De los tozos Chavacos Vamos a bailar Este tema musical Porque Dicen aquellos Que son grandes Dicen aquellos Que nada más Ellos traen Este tema Ay si Ajá Vamos a bailar Algo de las músicas Sabrosas De lo que es Fuimos la costa Del ecuador Y vamos a bailar La música Del ombligo Del mundo Para aquellos Que dicen Que son grandes Y nada más Ellos traen la música Ja ja Echale Señores 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 Bailamos algo De la música De las bombas Del ecuador El número Clásico De clásicos Que nos dice Porque yo quiero Volver a ser feliz De los artistas ¡Aga! ¡Órale! ¡Órale! Que no me quiere ¡Aga! 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 Un sallato ¡Aquillo! Recordar Al amor Que se fue Sufrir Y maldecir Al destino ¿Y por qué sufrir Y por qué llorar? Porque el lote 47 Ya se pone a bailar Sí señor ¡Dice! Esta noche Para mi banda De la ley Al amor Que se fue ¡Escucha! Sufrir Y maldecir Al destino Ya no cabe Mejor es olvidar Esa noche Para mi granito El champita Y así Y Nastián Frosso Volver a ser Amistad candente La 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 Ándale más caritas Ser feliz La Esa noche Para mi granito El chivero Era ser feliz Su señor esposa Hoy no vino Es que no trajo pulque Esa noche Para que baile El corda Al amor Que se fue Su señor esposa Grir Y maldecir Al destino Ya no cabe Mejor es olvidar Para mi granito El languito Hora de llegar Y no es el de gritos mayones Nuevamente Es el otro Nalguita Volver a ser feliz Todas mi gente Buenas vistas La 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 Volver a ser feliz Así se llama La 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 Volver a ser feliz Para el chino Y el monkey Lote 47 Volver a ser feliz Mister piña Por eso Otro amor Ha de llegar Y así no es Para Jorge Que te decía Que el tema Estaba Guango Feliz Ah pinches Borjito La La Volver a ser feliz Saludo para La La Volver a ser feliz El tope El monkey Y aquelir Ese viejo El zombo Changuero Llorar por un Para mi niña Chayito De Coacalco No nos ha querido Es como vivir En un tiempo perdido Mejor es olvidar Otro amor Ha de llegar Y así nuevamente Volver a ser feliz Se llama Volver a ser feliz Al amor Que se fue Sufrir Y maldecir Al destino Ya no cae Mejor es olvidar A nuestro amigo Petita Hoy presente Y así nuevamente Hoy y siempre Los mejores eventos Volver a ser feliz Volver a ser feliz Para esos Adictos y aferrados Volver a ser feliz Alambre Monti Cardo Puro Prado CKDP La colonia De los artistas Escucha Recordar Al amor Porque ese Sagué Sufrir Y maldecir Al destino Ya no cae Para el rey Garrafón Mejor eso Ah no El rey león Otro amor Ha de llegar Para mi chapá Con los mecánicos Y nuevamente El capi El chingo Para ser feliz El colado La 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 De parte El zapá Volver El rey león Se llama La 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 Volver a ser feliz Pikachu Pikachu Saludos para el pitifo Imari 100% de amor Saludos para todos Chalamata Y casitas Dos de cincuenta Dos de cincuenta De parte El chingo El chingo El manotas Dulce O dulce Volver a ser feliz La 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 Volver a ser feliz Dice Recordar Al amor Que ese Sagué Sufrir Y maldecir Al destino Ya no cae Llegó mi carnet El Goku De la tropicuna Otra hora De El Goku De Prados Y así Nuevamente Volver a ser feliz La 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 Que esa noche Por las pechugas Que era ser feliz El niño del viento Verde Recordar Al amor Saludos con la voz De huevo Sufrir Y maldecir Al destino Que esa noche Por ando ver El buqui El film Por existir Ese triunfo Banda Quisquehacer Y así Nuevamente Volver a ser feliz La 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 Volver a ser feliz Puro peloncino Más bien puro peñoncino Pues Banda Uva Feliz Veniendo Y los diávolos Esa noche Por a mi hija De Fercho Llorar por un amor Que no nos ha querido Es como vivir En un tiempo perdido Mejor es olvidar Otro amor Ya ves que en esta juan Recordar Al amor Que se fue Sufrir Y maldecir A Mister Piña Pues ya no Resitación Mejor es olvidar Otro amor Llorar por un amor Volver a ser feliz Para mi chamaco Loco Ravelli Ay no No es mi chamaco Chulo mi pelada La 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 Volver a ser feliz Llorar por un amor Que no nos ha querido Mira que sabroso Es como vivir En un tiempo Para la patrón Nadia Mejor es olvidar Otro amor Ha de llegar Y así nuevamente Saludos para La fuerza Efría La 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 Volver a ser feliz Para la China De ritmo peligroso La 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 Volver a ser feliz Saludos para La fuerza Efría Próximo 3 de diciembre Son clave de ánimo Mi compañero Clave y son su hermano Saludos para El chimero El ratón Siempre recordando A los salidos A los salidos Dicones 2000 A la voz Mi señor Hugo Barbosa Sufrir y maldecir Sábado 23 de diciembre Hoy ya no cae La década Mejor es olvidar Sonido en la banda De llegar Familia Sertuche Y así nuevamente Vamos en Catepec Aquí nos vemos La 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 Ser feliz Saludos con la voz De ardilla La 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 Volver a ser feliz Esta noche Para toda la banda Del 13 de junio Ya están presentes Se llama Llorar por un amor Se llama Volver a ser feliz Volver a ser feliz A ver si la encuentras A ver si la encuentras Un tiempo perdido Mejor es Tengo sed Axel Otro amor Ha de llegar Y así nuevamente Mejor es olvidar Se va Mejor es olvidar Mejor es olvidar Mejor es olvidar Ya se va Mejor es olvidar 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 La calidad del maestro Cubanei Cubanei Un momento caballero, un momento, un momento, calma En mi chichamiento me acaba de anunciar que le va a tocar nada menos que Cheche Colet One, two, three, four Vaya, para los pollitos más ricos Un pasito para allá y otro para acá Acumba, acumba, acumba y eh Señoras y señores, me da mucho gusto estar viendo caras conocidas en esta ocasión Y que mejor trabajar, eh, bueno, pues un año más en la calle Aleli, señor, la segunda casa de su señor Cubanei Y que bueno que llegue Mr. Piña, su señor esposa, Ricitos de Oro Qué bonito es que esté trabajando y más bien bailando Eh, mi canalito, el Bosch Su señor esposa Sí, esta esposa, ah, güey No es la morena de la vez pasada No, no, ah, no es cierto Julio Baldacos y un chico de gente que hoy está presente Un saludo para el Pitufo, el Perris, el Buki y Tocha, la banda de Alperada Dos Y bueno, pues bastante gente que hoy está presente con Sonido Cubanei y lo que es Jorge Brausto, el Nozo Hoy trabajando un aniversario más de la Virgen Morena en la calle Aleli Para Sonido Fascinación 2000, de mi tocayo David Morales Y para Selena González, la que entra cuando tú sales Nah, no es cierto Saluditos Otito musical sabroso Un momento caballero, un momento, un momento En mi chichamiento, me acaba de anunciar que le va a tocar nada menos que Chechecole Vaya, para los pollitos más ricos Qué bonito fondo, eh, mi niño Un pa' allá y otro pa' acá Y ante las sábanas 7x321, como Cubanei, no hay ninguno Gracias Señoras y señores, vamos a trabajar algo de la música Algo de la música cubana, cubana bastante sabrosa Vamos a chequearnos ese tema porque Ha llegado el momento de trabajar Lo que es la segunda Guaranchita de la noche Por favor de lo que es Luis Sánchez, sonido Cubanei Y qué mejor trabajar ese tema musical que dice Señores, qué bonito tema, algo de la música de Guaranchita Vamos a recordar porque recordar recibir para lo que es el Maza, el Alvin, el Rafa, el Pájano Ahí, déjalo adentro, para lo que es la banda de los Ramones, enigma, perraco A todos los invitados, calle Azares Vamos a bailar sabroso la Guaranchita que dice Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Y traigo pitalaya colorado, y plátano más sano, madurito Payango y yemaya Aquí le traigo un coco batalá Y calabaza tierna para hoyú Y ella con su letra me dirá Lo que me dijo Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Y traigo pitalaya colorado Y plátano más sano, madurito Payango y yemaya Aquí le traigo un coco batalá Y calabaza tierna para hoyú Y ella con su letra me dirá Esa no es sin parar El famoso monstruo Salido del oriente Que me limpieza con maíz Luego contratas a marizón Que me haga una limpieza con maíz Con pollo negro y Con la voz de huevo Que me haga una limpieza con maíz Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Que me haga una limpieza Esta noche para mi gente Santilla Mi gente rilla Que me haga una limpieza con maíz Que sabrosa guaracha Con maíz, eh, ay con maíz Con maíz, eh, mirapa o chun Con maíz Esta voz se lo entiende en vivo Páginas como en el Esta noche para mi carneta del alambre Peñante de los diablos Así va a ser aquel cabrón Tomatín Ya que me pague, güey Traigo pitalaya colorá ¡Échale! Pitala más sano, madurito Payango Para el otro 50, ven Mi carneta del monstruo Aquí le traigo un coco batalá Y calabaza tierna para los chun Y ella con su leche Próximamente en enero Parizón Que me Comprar el del chimón ¡Eh! Nada, no es cierto Una limpieza con maíz Con pollo negro y tingüí Y salón se ponen mis carnetos ¡Sacón! ¡Mise carnetos! Con pollo negro y tingüí Todo mi gente calle hermosa Limpieza con maíz Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Que me haga una limpieza con maíz Saludos para el club, empregame si puedes Prendan su pinche celular Su amigo Movistar se quedó sin santo Ya pasen algo su amigo Movistar, no sean curiosos Saludos con la voz de huevo Esta noche para mi niña Marisa Como le gusta la risa de la voz del diablo Esa brosa temorilla Porque Coma es Coma Ney Y Coma Ney es Coma Sagüe Sabrosa Guaracha Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Y traigo pitalaya colorado Y plátano, manzano, madurito Pachango y yemaya Esta noche para Luco y Cortiño Ya mueve tu camioneta Yo la paro yo Y ella con su Saludos con la voz de huevo Lo que me dijo Y esta noche para mi canalito Chimojo Con maíz Con pollo negro y tingombón Que me haga una limpieza con maíz Con pollo negro y tingombón Que me haga una limpieza con maíz Yo traigo, tingüí, tingüí Que me haga una limpieza con maíz Que me haga una limpieza con maíz Para Pinillo, Javier Reséndiz Bueno, vino Con maíz Y chichapaco está trabajando sus quesitos Con maíz Está chingándole con los quesos Son la pierna Esta noche para Ese come bolas Saludos para El Alapres Esta noche para El Piruta Ese es el Alapres Ese es el Calabres Para Mejado de Yernix Oye, siempre con la voz El Diablo El Salido de Cubane Cubane Si podemos ver una combi Ah, chinga, cómo estorba la combi, eh Atrás de lo que es El escenario de Sergio Cubane Oigan esa combi Cómo chingados estorban Tresillo Tresillo, Cubano La calidad De Maestro Cubane Cubane Esta noche para El Guacho Tocha La Manta Siete, seis Saludito para Mi Niña Alejandra No, señor Bocas al otro lado Candela Si yo digo Donde tiene El pensante Luego me regaña Para Mi Niña Alejandra Que me hago una limpieza con maíz Para Sonido La Sabrosura Hermano Rodríguez Limpieza con maíz Maíz con pollo Toda mi gente Prado Sega de Peque Colonia de los Artistas Maíz Maíz con pollo negro Y timbombón Se va Cubane Ah, chingados con el tema Nos ganó el tema Con un chico de salud Que Tocha La Banda Está hoy mandando En esta gran ocasión Fondito musical Hoy tenemos una presencia De lo que es Son y Rumba Y bastantes compañeros de sonido Aquí camina mi chamaco Axel DJ Saludos para El Capi El Chirgo El Gomi El Gomi El Gomi Bola Adentro El Ñeño Que lo deportaron Por pendejo Chaus Bueno, así que me parezca Sonido Señor Con un cuento Para Ñuño Que lo deportaron Por pendejo Con un chalobano Del callejón El cuento El cuento El chalobano Del callejón El sabio De lo que es Mi cuñado Censador Está hoy viendo En vivo Te voy a contar Yozapo Casillo El cuento El sabio El sabio El barrio Con un día Que yo lo vi Compañe Que si le puedes Autografiar la tarjeta De favor Cantando En un bebé Señoras y señores Vamos a trabajar Uno de los temas Bastante sabrosos Que tienen un chico De historia En lo que es El ambiente De los sonidos De México Vamos a trabajar Algo de la música De las costas De Colombia Pero Que mejor Trabajar ese tema Una de las combias De mi compadre Jorge Prosto Y si señor Una de las combias Bastante sabrosas Cumbias Proustosas Señoras y señores Vamos a bailar El número musical Que es que dice Rumba caliente Que nada más Él la trae Vamos a bailar El número musical Que nos dice La cumbiamba De mírala Si señor Van los muñecos De Tauro El pecho Y el boca Una cumbia Brazosa Desde ella Una chica graciosa Salerosa El chico Esta noche Para el vercho Un muchacho Todo piquete de pelo Y romántico La orquesta Tocaba una cumbia En noche De luna serena Mira que se abraza Bailando y bailando La chica Le dijo que sí Mírala 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 Mira como viene Preciosa Mírala Mira, mira, mira Mírala Mira como va Que bonito recuerdo Mi Jorge Y resulta que ayer no más Se casaron los dos Mírala Mira, mira, mira Mira como viene Preciosa Mírala Mira, mira, mira Mira como va Un saludo para Sonia El Vinci De Misales y Abolicion Toda mi gente De Toluquita La Bella Y resulta que ayer no más Se casaron los dos Mañanita nos vemos En Hidalgo Una chica graciosa Para sonido sensacional El rana El gomi El rey Y romántico Tana La toca La cumbia Y mi amor Mery De luna serena Mira que se ha disfrutado Estoy bailando La chica Le dijo que sí Para mi caralita Mírala Mira, mira, mira Mira como viene Preciosa Ya llegó el famoso negro Mírala Mira, mira, mira Mira como va Sabrosa Que dichoso y feliz Seguiré Caminando por la calle Cantando Y saltando de emoción Y resulta que ayer no más Se casaron los dos Ahorita la buscamos Y la ponemos Mira, mira, mira Mira como viene Preciosa Mírala Mira, mira Esta noche con la voz De huevos Sabrosa Que dichoso y feliz Seguiré Caminando por la calle Esta noche con mi caralita El negro Saltando a mi gente De parados Resulta que ayer no más Se casaron La Colombia de los artistas Julio Cuantaco Ya ponte a bailar Una chica graciosa Sanerosa El chico Un muchacho simpático Y romántico La orquesta tocaba Una cumbia En noche de luna serena Y bailando Y bailando La chica Le dijo que sí ¿Cómo dice? Mírala Mira, mira, mira Y esta noche con la voz de huevos Caminando por la calle Cantando y saltando de moda Para el Pachuco Mix Resulta que ayer no más Se casaron Sonido Disdenantia El tenebrazo Mírala Mira, mira, mira Mira como viene Preciosa Mírala Mírala Mira, mírala Mira como va Sabrosa Que dichoso y feliz Seguiré Caminando por la calle Cantando Buena potencia Chaparro que le atraen Resulta que ayer no más Familia Zárate Dos Y esta noche Una cumbia fraustosa Sí, señor ¡Ole, gualdaco! No se cae, güey Si la sueltas No hay pedo No se cae, güey Cuenta bailando, chiva No fuera aquel Porque si bailas Para mi compadre loco Rafael ¿El chino sabe? Mírala Mira, mira, mira ¿El chino? ¿Cómo viene? No puedo decir De dónde, güey Mira, mira, mira Mira como va Sabrosa Que dichoso y feliz Seguiré Caminando por la calle Ahí viene Saltando de emoción Y resulta que ayer no más Nachita Zao Y loco Raveli Mírala Mira, mira, mira Toda mi gente De Jorge Pero usted lo son Preciosa Mírala Mira, mira, mira Mira como va Sabrosa Que dichoso y feliz Seguiré Estanación para la doble M El goño El terror El terror El bullying Ahora lo buscamos Y la ponemos Mírala Mira, mira, mira Mira como viene Ya llegaron mis carnalitos Dos charabanas del callejón Mira, mira, mira O está el chulo muy pelado Ah, sabrosa O está el chulo muy pelado Mírala Mira, mira, mira Mira como viene Daniela Mírala Mira, mira, mira Mira como va Sabrosa Zao Mira, mira, mira Mira como viene Preciosa Mira, mira, mira Mira como va Cubani Cubani Saludito por Anchoques De Puerto de Chimojo Ponemos saludos para Sonido Continental Que hoy está presente Sí, señor Ay, señoras y señores Bueno, pues continuemos adelante Porque hoy me está pidiendo Un chingo Pero un chingo de temas Y lo estamos buscando Estamos buscando Para complacer a Don Chalobano De la calle Aleli Porque llegamos a casita Como cada añito Jorjito 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 Quieren calentarios Y regalamos Cinco calentarios Desde las colonias De los artistas A ver, sí ¡Órale! Vamos a regalar Cinco calentarios Por parte de lo que es Jorjito Frausto El Noso Primero Mujeres, ¿no? Primero mujeres A ver si pueden tener Los calentarios De sonido Comparé Y por favor Chinga Me lleva la que me trajo Ahorita vamos a regalar Cinco calentarios De lo que es Jorjito El Noso Y también Cinco calentarios De lo que es El saludo Comparé